Panorama Nacional ElTiempo.com El censo agropecuario descubre una Colombia inesperada. Desde política hasta fanatismo religioso entre dificultades del proceso. Vanguardia.com Analfabetas en Santander llegan a más de 70.000. Diferentes modelos educativos se imparten en Santander para erradicar el analfabetismo en el departamento. Bucaramanga podría ser considerada como un territorio libre de analfabetismo. Panorama Nacional